¡Largaron el premio Tatum! Carrera con Placé Plus. Sale decididamente a hacer la volantilidad por dentro de una linda tablet. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el dos delicada bomb. A la tercera ubicación por el centro de la pista, el seis alta gama. Por dentro viene corriendo el cuatro, Matinata más abierta, el siete, Tweet & Kiss. A varios cuerpos le vienen haciendo el ocho, Classic City. Cierra la marcha el nueve, Marina de Santiago. Pasan la señal indicatoria de los seiscientos metros por dentro de una linda tablet. Pequeña ventaja sobre el dos, dedicada a bomb que va decididamente en busca de la vanguardia. A la tercera ubicación abierta, el seis alta gama. Más abierta viene atropezando el siete, Tweet & Kiss. Descuentan las competidoras los últimos doscientos cincuenta metros para disco y va a ver lucha la volantilidad en una pequeña ventaja sobre el dos. Y en la de carga lo viene haciendo por el centro de la pista. El siete más abierta viene atropezando la número seis. Cincuenta metros, finales dos y siete, siete y dos. Pocos metros por el disco. Reaccionó, volvió, dominó la carrera. Se impone el dos, dedicada a bomb con ventaja sobre el siete. Tweet & Kiss y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!